Luisito Comunique es cancelado otra vez, Rubius se ríe de Windy, el fail de WandaVision, la corrección destruye a Space Jam. Aló, ¿qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Sei, esto es... Naruto. ¿Qué iba a ser, Goku? Esto es Del Carajo TV, les doy la bienvenida a una nueva ración de data suculentes, el lugar donde repasamos todo lo que es tendencia acá, allá y en el fondo. De la galaxia, claro que sí. Y arrancamos yéndonos al carajo. ¿Por qué? Nos vamos al espacio, ¿qué tal? ¿Y dónde te quedás en el espacio? En un hotel. Te voy a mostrar el nuevo hotel que va a haber en el espacio, al que vas a poder ir, vas a poder quedarte en el espacio. Una semana, qué divertido, ¿qué hay en el espacio? Nada, pero el hotel está re bueno. Esta estación espacial se va a estar abriendo al público en el año 2027, va a estar flotando en la nada, básicamente va a estar en la órbita terrestre y va a tener espacio para 280 huéspedes. ¿Y quién tiene que ver en este proyecto? Claro que sí, el señor Elon Musk. ¿Cuándo no? ¿Te irías al espacio a... ¡Coronavirus! ¿Te irías al espacio a... nada, estar encerrado en un hotel o mejor te quedás en un barco dando vueltas por ahí? Comentame. Se vienen cambios interesantes en WhatsApp después de todos los quilombos que hubo últimamente y quizás esto te parece mejor que lo que pasó antes que eran unos cambios en las normas que eran dudosos. Al parecer están trabajando en una forma para que puedas encriptar tus backups de los chats con un password. ¿Por qué es interesante esto? Porque toda la seguridad que vos tenés en WhatsApp, por ejemplo, en el momento que vos haces una copia de seguridad de lo que hablaste con alguien, básicamente perdés toda esa seguridad porque tenés la copia en cualquier lado y lo puede ver cualquiera. Así que es interesante. Vos contame lo más importante pese a que si... ¿Me acordás que no me puse el anillo? Más allá de todo, contame vos, ¿tenés algún chat raro ahí en WhatsApp que quisieras que nunca jamás nadie lea? Comentame. Hablamos rápidamente de WandaVision. Primero te dejo un videito por ahí en ese video. Mucha gente se lo tomó mal. A mí me gustó mucho WandaVision. Me encantó la serie. Pero eso no significa que todo haya sido perfecto. Y es muy interesante porque muchas de las cosas que hablo en ese video ya las acaba de aclarar el director de WandaVision, o sea, Matt Jackman. Resulta ser que, entre otras cosas, esta serie fue bastante golpeada por la cuarentona, la pandemia y todo lo que vino pasando en los últimos 365 días. ¿Por qué? El final de la serie no se pudo grabar como ellos querían porque algunos de los actores no pudieron viajar. Entre otras cosas, se supone que iba a haber una participación de Doctor Strange en la serie y otros de los personajes que ya vimos durante la serie tenían mayor participación en el final, pero esto no se pudo expandir. Otro punto importantísimo. Todo este problema hizo que se cambiaran las fechas, que algunas cosas se rodaran en otro momento. Por lo tanto, tuvieron menos tiempo para terminar la serie. Hay escenas que no pudieron terminar. Por ejemplo, había una escena donde el conejo se transformaba en un demonio, el conejo de Agatha. Y esto es muy interesante porque en esa escena estaban todos. Los niños, estaba Mónica, estaba Darcy, estaba Ralph Quicksilver. Después, por ejemplo, en el final iba a haber más acción, tampoco se pudo terminar. Así que el tiempo dejó bastante a esta serie y, de hecho, al parecer, iba a haber 10 episodios en un momento y se terminó transformando en menos porque no hubo forma de completar esto. Ahora, lo más importante de todo. ¿Cuándo van a lanzar el Matt Jackman Cut? La versión de WandaVision completada por el director como realmente la quería completar. Eso no estaría nada mal, ¿eh? ¿Se acuerdan del arcángel? Bueno, hubo varios arcángeles, pero Windy nos presentó, entre otros, al famoso arcángel Michael, Miguel. Ese arcángel, quiero decirles una cosa, llegó hasta Rubius. Rubius finalmente reaccionó a algo de Windy. ¿Y qué dijo Rubius sobre el arcángel? Esto. ¡Están jodiendo! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Ahora que me porté, le está jodiendo! ¡Díselo! ¡A mí también! El arcángel Gabriel os va a castigar a todos, chavales. A todos. Señoras, señores, el arcángel ya es oficial, es parte del metaverso de youtubers. El arcángel vino para quedarse y me temo que tengo que decir algo o que realmente lo pienso. El arcángel va a perdurar más en YouTube que la misma Windy. Pero no sé, decime vos qué opinas. Y el que otra vez está en problemas es el señor Luisito Comunica, Luisillo el pillo. En este caso le podríamos poner Luisillo el explosioncillo. ¿Por qué? Resulta ser que se viralizó este fin de semana un video del pibe en una explosión de Libia. Explota Libia y el tipo sale corriendo. Y una cosa rarísima, un video rarísimo que no era de verdad. Y por este video que no era de verdad, Luisito fue funado. Pero dejemos que él nos explique exactamente qué es lo que pasó. Me acabo de encontrar este meme en Facebook, ¿ok? Ya lo había visto varias veces, ¿ok? Lo postean en varias páginas como de chiste y así. Ojo, no me parece gracioso, ¿ok? Para nada es gracioso. O sea, de verdad la gente cree que yo estuve en las explosiones de Líbano. A ver, nada más para aclarar, yo no hice ese video. O sea, son memes, ¿qué hace la gente? Olo, bordo, siempre que me meto a ver como lo que comentan, nada más algo enojado. ¿Qué opinás? Tenemos que dejarnos de joder con las funaciones, las cancelaciones, las destrucciones de carreras, vidas y demás de personajes cuando realmente, como en este caso, lo que debería ser cancelada es la sociedad. Por lo menos ese fragmento de la sociedad que agarró un meme y canceló a alguien por un meme estúpido que a otra persona se le ocurrió crear. No sé, comentame vos qué opinás, yo le mando un saludo a Luisito que ya debe estar curtido, ¿no? Ya debe tener como un cascarón ya de tantas cancelaciones, pero bueno. La que habló, y es muy interesante lo que dijo, es la actriz Janet McCurdy. Sí, así se pronuncia, McCurdy, porque es Mac-Curdy. Eso es nombre, ¿quién te manda a tener ese nombre? Después la gente te dice Janet McCurdy. Bueno, en fin, ya la conocerás, obviamente. Si sos de una edad mediana para adelante, la conocerás. ¿Por qué? Porque es una de las estrellas infantiles de Nickelodeon, pero salió a decir que todo lo que hizo es una... Hace tiempo que esta actriz viene dejando entrever algunas cositas de lo que ha sido su pasado. Todavía nos debe explayarse un poquito en su experiencia con el señor Dan Schneider, pero sí habló de sus papeles en iCarly y Sam & Cat. Básicamente dijo que le dan mucha vergüenza, que odia todo lo que hizo en el pasado y que desearía que nunca hubiera sucedido. De hecho, hace años renunció a este mundo del espectáculo porque dice que sus padres son quienes la obligaron a meterse en la actuación. Básicamente su familia no tenía dinero y esta fue la forma que vieron de salir del pozo. De hecho, es muy interesante porque dice que lo peor de todo para ella es que siempre una chica muy tímida, muy nerviosa, y actuar le costaba muchísimo, cosa que nunca hubiéramos dicho viendo alguna de estas series. Pero bueno, me alegra por lo menos que ella haya llegado al punto de la vida donde está, que es donde quiere estar, que es lo más importante. Yo quiero llegar a Sofía Vergara. Sí, ¿qué querés que te diga? Pero bueno, lo más cerca que puedo estar de Sofía Vergara es esta noticia que es perturbadora. Perturbadora, pero importantemente perturbadora, porque imagínate que vos estás en pareja con alguien, ¿no? Congelás los óvulos, las cosas, esto, los otros, y en el futuro decís, bueno, por si a una edad muy mayor quiero tener hijos. Bueno, te separás y viene tu ex pareja y dice, ay, voy a fabricar a esos hijos. Turbio, ¿no? Sofía Vergara acaba de ganar la batalla en la corte contra su ex pareja Nick Love porque, si bien se separaron en el año 2014, este hombre estaba haciendo todo lo posible por poder generar, crear un bebé a través de esas cosas que habían congelado. Los huevos de ambas personas los quería unir, pese a que están separados hace ya siete años. De hecho, es muy curiosa la forma en la que el hombre salió a explicar por qué, cómo, dijo, no podemos dejar morir a estos bebés que hemos congelado, sería un asesinato, una cosa rarísima. Pero bueno, si yo congelara unas cosas con Sofía Vergara, en realidad no sé si quisiera, si después me abandona, si quisiera fabricar el bebé, sería el recordatorio de todos los días de que primero hice una cosa súper turbia, y segundo que Sofía Vergara se fue y me quedó un niño en casa que se parece a Sofía Vergara, pero no tengo a Sofía Vergara. Sería raro. ¿Raro también es lo que está pasando con Space Jam 2? Mentira, no es raro. Es normal ya, en estos tiempos esto es normal, porque entre Space Jam 1 y Space Jam 2 han pasado un montón de años, no quiero hacer la cuenta porque ya me voy a sentir muy anciano. Pero te voy a contar exactamente qué pasó con un par de personajes que te preguntarás dónde están, estarán, no estarán, vimos imágenes, no aparecen, bueno, o aparecen cambiados, bueno. ¿Te acuerdas de Pepe Le Pou? Ese que era una especie de zorrino apestoso que básicamente era un poco intenso con una zorrina. No sé si se dice zorrina, pero bueno, era un poco intenso. Ese personaje ha sido total y completamente funado, cancelado, porque al parecer hace apología a la violación. El zorrino enamorado intensamente es un violador, por lo visto. No digo que sí, no digo que no, te pregunto a vos, ¿qué opinás? ¿Te parece bien que lo hayan cancelado a ese zorrino? En vez de reeducarlo, reduquen al zorrino y saquen una serie de especiales donde el zorrino dice, no presiones a las mujeres a hacer algo que no quieren. Sería un poco más productivo. Pero por otro lado, te presento a este personaje. Dirías, ah, sí, es Lola, Lola Bunny, ya la conozco de la otra película y de otras cosas, pero la gente la vio cuando presentaron algunas imágenes de la nueva película y dijo, ¿qué pasó? ¿Tiene un cuerpo levemente diferente? ¿Ha dejado de hacer ejercicio estos años? ¿Qué pasó? Si hacemos una comparativa entre una imagen de la película anterior y la nueva Lola, nos vamos a dar cuenta qué le pasó lo que le está pasando a todo. Que si tenía algún tipo de elemento llamativo desde el lado de la sexualidad femenina en su cuerpo, eso va a ser total y completamente eliminado. ¿Por qué? Porque estamos en 2021, señoras y señores, claro que sí. Si tenía ganas de mostrar la pancilla, no, está mal. ¿Por qué? Porque es 2021. Un año donde hacer lo que carajo quieras está mal. Hipersexualizar, sí, está mal. Pero si tenía ganas de hacerlo, también está mal. O solo puedo hacer lo que vos me digas. No sé, es complicado. ¿Qué dijo el director de la película sobre esto? Estamos en 2021, es importante reflejar la autenticidad de personajes femeninos fuertes y capaces, así que reelaboramos muchas cosas. No solo su apariencia. Nos aseguramos de que tuviera una longitud adecuada en sus pantalones y fuera femenina sin ser cosificada. A mí me llama la atención el hecho de que ser cosificado en una especie de conejo es una cosa rarísima. Quiero saber ustedes, ¿qué opinan de esto? Para Space Jam 3 nos vamos a quedar sin personajes porque de hecho ya le sacaron la pistola a Elmer. Ahora que el conejo Bugs Bunny también era un poco estafador. Así que para la próxima van a decir, este era un mal tipo, lo funan también. ¿Qué nos va a quedar? El único que se me hace que tiene un halo de incancelabilidad e incancelabilidad es Porky. Pero bueno, comentame vos ahí abajo, ¿qué opinas? Como siempre tenemos 10 segundos suculentos, hoy tenemos mensaje de Radio RM, una comunidad de streamers que intentan hacer torneos de todos los juegos posibles. Ven y únete para crecer e ir mejorando los premios de cada torneo. Radio RM, quiero participar de un torneo de Super Mario Land 2 para Game Boy. ¿Lo tenés? ¿No lo tenés? Me defraudaste. Te tiro otra opción, torneo de Mega Man X. El primero que llega al final con la armadura completa. ¿Lo tenés? No sé, voy a revisar a ver si lo tienen. Andá vos también ponele, soy friki del carajo y quiero un torneo de Tetris pero jugado sin manos, con los nudillos. Ese sería una buena para un torneo. Así que Radio RM, muchas gracias por sumarse aquí a los 10 segundos suculentos. Tienen su enlace ahí por todos lados. Si vos te querés sumar a los 10 segundos suculentos tenés un enlace en la descripción que te explica qué tenés que hacer y si querés comer en rápido código JUANITO6 ¿Te dan tanto dinero que vas a comer? Eh, muchas veces, claro que sí. Y ahora tenemos que hablar del señor PewDiePie que otra vez ha sido atacado. ¿Por qué? Porque atacó a alguien técnicamente. Es medio complicado pero te lo voy a resumir un poco. Resulta ser que hace un tiempo hablamos de David Dobrik, un youtuber que hacía algunas cosas medio intensas, llamémoslo, hacía bromas, pranks, etcétera, etcétera y varios que trabajaban con él o que por lo menos participaban de estas cosas salieron a decir que la han pasado muy mal, que no solo era muy incómodo sino que se han sentido hasta abusados sexualmente. Una cosa turbia. ¿Qué pasó ahora que PewDiePie salió a hablar de este muchacho? Dijo que siempre le pareció un tipo raro o por lo menos le parecía raro e incómodo que se saliera siempre con la suya. Es más, dijo que no entendía cómo él era cancelado, o sea, PewDiePie, y David nunca lo fue. Pero mejor te lo dejo ahí en palabras de PewDiePie. Como, no me equivocas, sus videos son realmente divertidos, pero él siempre me dio ese extraño, como, ¿cómo es capaz de salir con todo esto? Como, él está haciendo tanta extraña. Como, si yo hacía eso, si yo hacía eso, yo iba a cancelar, si yo hacía eso, yo iba a cancelar. ¿Qué diablos? ¿Cómo hacía eso? En resumidas cuentas, yo creo que tiene bastante razón PewDiePie. El universo alrededor de los youtubers se puso muy en contra de PewDiePie, muchas veces cancelándolo o cancelándolo por pelotudeces cósmicas, como, por ejemplo, una broma de algo que ni siquiera él estaba diciendo lo que dijeron que estaba diciendo, pero lo cancelaban por lo que no dijo. Cuestión que la broma que él hizo no lo cancelaron por eso, sino por la broma que no hizo. Muchas veces han pasado cosas así con PewDiePie, hay como unas ganas de acabar con él, muy importantes, ¿por qué? Simplemente porque es un youtuber que demostró que en estas épocas un youtuber justamente le puede ganar a los grandes medios, a la televisión, al cine, series, ven más a PewDiePie en YouTube que a series con presupuestos millonarios. Así que es algo súper interesante de estudiar el porqué de las cancelaciones masivas de PewDiePie como símbolo de cancelar a los youtubers que te ganaron. Te ganaron, sí, te ganaron tele, te ganaron radio, etc. Radio. ¿La radio existe todavía? En resumidas cuentas, ¿qué opinás de esto? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? ¿Te parece más o menos? ¿Y qué opinás de darle duro, duro, duro al botón de like? Suscribite, toca la camperita, seguime en mis redes, sumate al team del carajo. Y como siempre, te dejo otro video por ahí porque si tenés ganas de seguir viendo videos, le clickeás y ya está, y ves otro video. Y así por siempre. Y eso también me ayuda mucho a mí porque nos ayuda a expandirnos en este algoritmo bendito de YouTube. Juanito, soy por acá y nos vemos la próxima. Paz.